Si su licencia fue expedida antes del 2012 y no tiene fecha de vencimiento o tiene vigencia indefinida, el plazo máximo para renovarla es el 20 de junio de 2023, la última fecha que da el Ministerio de Transporte en el país. De no hacerlo, puede hacerse acreedor a una multa de $309,336 y la inmovilización de su vehículo. Si su licencia de conducción venció en enero de 2022 o si su licencia de conducción dice que su vencimiento es indefinido o si su licencia de conducción no tiene fecha de vencimiento, usted tiene solo hasta el 20 de junio de este año para renovar su licencia de conducción. Para renovar su licencia debe ir a un centro de reconocimiento de conductores CRC, agendar una cita para realizarse los exámenes físico-mental y de coordinación motriz, no tener multas o infracciones de tránsito pendientes. A la cita debe llevar el documento de identidad original y contar con disponibilidad de tiempo. Es de advertir que si se encuentra conduciendo su vehículo sin portar la licencia de conducción con su respectiva vigencia, esto es, con su respectiva renovación, usted obviamente va a ser acreedor a un comparendo por parte del personal de tránsito, aparte de eso también se va a inmovilizar su vehículo. Entonces el llamado es hacer la renovación de su licencia de conducción antes de ese tiempo. El decreto 019 de 2012 fijó en 10 años la vigencia de las licencias para conductores de motos y vehículos particulares con edades entre 16 y 59 años. Si el ciudadano tiene entre 60 y 80 años, el proceso de renovación es cada 5 años y los mayores de 80 deben hacerlo anualmente. En el caso de las licencias para servicio público, la renovación es cada 3 años. Gracias.